El Canto de Tu Pueblo Esta canción que el mundo no te espera y yo me muero de calor Uno se preocupa por la televisión y a mi me interesa la real conexión, expresión y pasión La nueva generación capaz de hacer el cambio desde el interior Nadie es inferior, somos un resplandor que viaja por el tiempo como lo hace el sol La madre su ventana cuido girasol que guarda la esperanza de transformación Desde el mundo decadente un infame presente, revolución es lo que pide la gente Liberación sin manipulación, abriendo así los ojos, amor y convicción Sonido en el futuro y la ilusión que apuro, morirá la vida durante el aire puro Es el porvenir que inspira al mundo a seguir En mi mochila cargo un dolor, pero camino sin rencor Regando esa flor Para que crezca llena de color El Canto de Tu Pueblo El Canto sincero y latente Es el aire y es el fuego De una conciencia valiente El Canto de Tu Pueblo El plaza que mueve a su gente Esperanza de un sueño Una conciencia valiente Lo que sale de tu boca es el piso que caminas Es tu decisión, si te alejas o me miras Frente a frente encontramos la salida Paso a paso, laberinto de la vida Mano a mano, nuestro punto de partida Perdonando los errores y amando nuestra familia Yo te digo mi hermano, que la música es semilla Que se siembra y germina una dulce melodía Que haría desde lo profundo Reviviendo nuestra fe en un segundo Mi cuerpo se tembló y mis brazos son el viento Yo lo siento, no te miento Quiero entrar en tu silencio Mira como un gira, el girasol 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 Para que crezca llena de color Mira como un gira, el girasol El girasol Mira como un gira, el girasol Contexta Mira como un gira, el girasol El girasol Mira como un gira, el girasol ¡Ey, chaval!